Manos de mujeres barranqueñas son las encargadas de entregar alegría y emoción a niños del área rural y urbana de Barranca Bermeja en esta Navidad. La idea es darle un regalo a los niños de escasos recursos a la ciudad, aparte de eso generar empleo, generar empleo a mujeres cabeza familia y también pues nosotras como empresa, nosotros somos 18 asociadas, pues obviamente ha mejorado nuestra calidad de vida, pero también el generar ingresos a mujeres cabeza familia y son un promedio entre 120 y 150 mujeres. Niños que sonreirán gracias a su creatividad y al apoyo que estas mujeres de COPREAR reciben de Ecopetrol y de la oficina de la gestora social del municipio. Son 25.800 muñecos, eso va incluido a los niños de cero edad hasta los 12 años más o menos. Estas mujeres que diariamente se dedican a elaborar con amor miles de muñecos para niños y niñas, hoy son reconocidas por su emprendimiento, demostrando con su valioso trabajo que con dedicación y constancia se logra una mejor calidad de vida. Este año hemos realizado el Ben 10, el Capitán América, el Hombre Araña, a Candy, una glotona y a Moisés, el chiquitico, un glotón también bonito y una almohada para los bebés de cero a tres añitos, un cojincito. Estas son algunas muestras de lo que los niños de nuestra ciudad y región recibirán en esta Navidad, gracias al talento de las mujeres de COPREAR.